a consultar con los maestros. Yo creo que quienes están al frente de la batalla saben en lo que se están enfrentando y ya pueden tener una forma de evaluar. Tenemos que son dos años en que está entrando la reforma educativa. Sabemos y somos conscientes que cualquier reforma que puede ser trascendente no se implementa en el siguiente y podemos ver los resultados de forma inmediata. Entonces tenemos que dejar también un tiempo razonable para ir evaluando los avances, cuáles son los aciertos de la reforma y qué es lo que se debe de ir modificando. Yo creo que quienes implementan esquemas como este donde se le está invirtiendo muchísimo recurso a esta reforma educativa, debemos, yo sigo con la evaluación, debemos de seguir evaluando. No podemos tirar todo y decir, este proyecto no sirvió. Vamos evaluando, vamos dándole seguimiento, vamos viendo qué funciona y qué no funciona. Pero obviamente más que los políticos, los que están ahí, los que están al frente de los grupos, los que están viendo los resultados, los directivos, los inspectores, quienes están enfocados en ver qué calidad está produciendo y obviamente el sector productivo que está viendo qué calidad de estudiantes están saliendo y si les están dando las posibilidades y cumplen con los requisitos para poderlos sacar al sector productivo. Yo creo que es una evaluación, insisto, y le abono igual aquí a la participación ciudadana, a que ellos vengan, a que nos estén también reforzando los organismos de la sociedad civil, que sean los evaluadores, que nos vean, veamos calificaciones que nos dan el orden internacional, que salimos mal evaluados. Entonces no es que nos autoevaluemos, que sean gentes externos, que sea gente probada, que conozca los temas, que puedan dar la opinión de cómo están nuestros sistemas y nosotros, como legisladores, aplicar las medidas que se tengan que ir corrigiendo en este tema. Muy bien, muchas gracias. La misma pregunta para el licenciado. Yo creo mucho en la regionalización. Sí, sí estoy de acuerdo en regionalizar en cinco zonas del país este tema. Y también creo mucho en lo que dice Rosalba, en que a través del caminar de estas nuevas estrategias de reforma educativa se evalúe en conjunto el gobierno interno con la sociedad para que podamos avanzar en el sentido. Muchas gracias.